¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien aquí de regreso compartiéndoles recetas fáciles, sencillas que puedan hacer en casa. Hoy les traigo una deliciosa leche de avena en menos de 5 minutos. Es muy fácil de preparar en casa, necesitas muy poquitos ingredientes, en poquito tiempo la vas a tener lista. Ya sea que la quieras añadir a tu café, cualquier bebida o receta en donde quieras sustituir la leche normal, puedes añadir esta bebida de avena. Así que vamos a comenzar con la receta. En una licuadora vamos a añadir media taza de hojuelas de avena, dos tazas de agua natural, una cucharadita de extracto de vainilla para darle un poco más de sabor. Y opcional le puedes añadir una cucharada de miel de abeja o puedes utilizar el sustituto de azúcar que tú prefieras, el que tú utilices en casa. Pasamos a licuar. Queda licuado durante unos minutitos, vamos a pasarla por un colador. Si tienes una mantita con la que hacen quesos, puedes utilizarla para asegurarte que no se vaya ningún residuo de las hojuelas de avena. Como pueden ver, aquí ya terminé de colar toda mi leche o bebida de avena. Desechamos los residuos de las hojuelas de avena y ya queda lista. Ahora vamos a pasar nuestra bebida a un frasco, puede ser de plástico, de vidrio, el que tengas, que sea con tapa, para que puedas refrigerarla. Esta bebida de avena te va a durar de 4 a 5 días refrigerada. La puedes utilizar para tu café, para cualquier receta que quieras sustituir la leche en normal. Es como si fuera una leche de almendras, algo similar. Así que prepárala en casa, te va a encantar el resultado, queda buenísima. Espero que les haya gustado esta facilísima idea, que la preparen en casa, me cuentan que tal les pareció. Me dio gusto poder saludarlos y compartirles una nueva receta. Próximamente vienen nuevas recetas, así que estén pendientes. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.